Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, reza la poderosa palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Después, gloria sea el nombre del Señor, vamos a estar predicando bajo el tema, es tiempo de dar fruto. Amante, Dios y Padre celestial, venimos delante de tu divina presencia, Señor, pidiéndote en esta hora que tú hables a cada una de nuestra vida. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad, Padre. Por eso te pedimos en esta hora que sea tu palabra, Señor, hablando a cada una de nuestra vida, Señor, que podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea en ella haciendo germinar, Señor, para que nosotros podamos dar fruto al ciento por uno, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra no retornará atrás vacía, sino que saldrá y hará aquello por la cual tú lo enviaste, Señor. Por eso es que te damos toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Puedes sentarse. Mi hermano, vamos a tratar de no ser tan extenso. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos aprovechar, pues, el tiempo. Bien, hay un par de detalles que queremos tratar al final del culto. Pero creemos bien necesario que la palabra del Señor sea predicada. Yo meditaba durante este día sobre lo que íbamos a traerle al pueblo en esta noche. Y nuestra idea inicial era traer un estudio para poder edificar a la iglesia. Pero algo me llevó a este pasaje de la Biblia, donde el Señor empezó a trabajar en mi corazón, a trabajar en mi vida. Y el Señor como que comenzó a inquietarme, pues, es el Señor el que conoce la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Y mientras ustedes pasaban, y yo veía, ¿verdad?, que cada uno testificaba de las situaciones por las que a veces nos encontramos atravesando como cristianos. Veía necesario, ¿verdad?, la palabra que el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta noche. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová, dice la palabra del Señor. Y es que una de las cosas que tenemos que tener bien en mente es que el cristiano tiene que mantenerse peleando la buena batalla de la fe. Y la única manera que usted puede salir victorioso peleando la batalla de la fe es manteniendo nuestra mirada puesta en el blanco perfecto de nuestra soberana vocación. No tenemos que desviar nuestra mirada en ningún momento de nuestra vida. Porque en el momento que nosotros desviamos nuestra mirada, hermano, el enemigo se aprovecha y comienza a danzar sus dardos a nuestros corazones. Y entonces es que empieza a llegar el desánimo. Y entonces comienza a llegar la duda. Entonces comienza a llevar el quebrantamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Pero todas estas cosas son necesarias. Porque solamente así aprendemos que la única manera de permanecer de pie es fijar nuestra vida en la roca perfecta de nuestra salvación. Que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro conocimiento, que no es el talento que nosotros podamos tener, mi hermano. Es la gracia y la misericordia del Señor que todavía nos sostiene y que todavía nos mantiene de pie en este lugar, mi hermano. Mi hermano, por eso es necesario que el creyente haga de esta palabra su diario vivir. Usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra, mi hermano. Porque es la palabra la que nos ayuda a salir victoriosos de cualquier situación, mi hermano. La palabra nos enseña que la lámpara es a su pie, la palabra ilumbrera nuestro camino. En medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio de la más densa oscuridad, cuando acudimos a la palabra de Dios, hay algo que ilumina nuestro camino. Nuestra senda comienza a ser dirigida por Dios. Y mi hermano, cuando nuestros pasos son dirigidos por Dios, no hay nada que nos pueda hacer resbalar. El Señor es el que nos protege, el Señor es el que nos ayuda y el Señor es el que nos alienta. Mi hermano, el desánimo tarde que temprano va a llegar a nuestra vida. La duda tarde que temprano va a llegar a nuestra vida. Pero el Señor nos dice, agárrate a mi palabra, haz de mi palabra, haz de mi palabra el sustento diario de tu vida, mi hermano. Porque mire, mi hermano, si algo me alegra, si algo a mí me alegra, mi hermano, es que yo ahora puedo deleitarme en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y que nos ayuda. Y dice la palabra que hace perfecto a todo hombre, mi hermano. Es necesario, es necesario que nosotros acudamos a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la palabra, mi hermano. Es la palabra la que alimenta a nuestro espíritu. Es la palabra. Es la palabra no solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos de nosotros tenemos sed y hambre. Y a veces queremos saciar esa sed y esa hambre. Y a veces encontramos que el mundo no puede saciar esa sed. No encontramos el deleite en las cosas del mundo. A veces hemos probado todo. Muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo a veces probamos de todo. Y nos dimos cuenta que ni el dinero, ni las drogas, ni el vicio, mi hermano, ni el alcohol, ni las mujeres, ni los hombres. No hay nada ni nadie que pueda darte lo que Dios te puede dar, mi hermano. Y es esa paz y esa seguridad de donde tú vas a pasar la eternidad. Poderoso Dios. La palabra, mi hermano, a veces en medio de la escasez llega la aflicción a nuestra vida. A veces en medio de la necesidad llega el momento de la duda a nuestra vida. Pero si algo nos ayuda a seguir caminando es que la palabra de Dios se encuentra ahí para ayudarnos. Mira el salmista, el salmista dijo, joven fui y envejecido. Mira el salmista decía, joven fui y envejecido. Él decía, yo fui joven. Él decía, yo tuve la juventud. Y me he dado cuenta, gloria del Señor, que aunque yo no quería, me llegó la vejez. Gloria sea el nombre del Señor. Que aunque yo no quería, bendito sea el nombre del Señor. Antes yo corría. Antes yo brincaba. Antes yo me movía de allá para acá. Sin ningún problema. Y ahora los huesos duelen. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora a veces yo tengo la necesidad de que alguien me ayude a caminar. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he vivido. Yo he tenido experiencia. He visto muchas cosas. Pero si algo yo nunca vi. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, yo he visto muchas cosas. Pero si algo yo nunca vi. Es a un justo desamparado. Ni a su descendencia que mendigue pan. Mire, no hay justo. No hay justo que no venga. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a los pies de Cristo. Y no reciba lo que pide. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atento los oídos al clamor de ellos. Mi hermano. No hay justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. Mi hermano. Si tú has sido lavado con la sangre del cordero. Tú eres uno de esos justos. Así que acude a los pies de Cristo. Acude a los pies de Cristo. Puede ser que llegue la necesidad a tu vida. Pero cuando tú clamas. Tú vas a recibir. Cuando tú pides. Tú vas a recibir. Cuando tú llamas. Se te abrirá. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso. Dios es bueno. Mi hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son su misericordia. Dios es bueno. Mi hermano. Usted no está en este lugar. Por una casualidad. Tú naciste. No, no naciste. Bendito sea el nombre del Señor. Por una casualidad del destino. Tú no naciste. Gloria sea el nombre del Señor. Porque quizás tus padres se descuidaron. Y de momento apareció una barriga que quizás no estaba planificada. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás muchas veces te han dicho. Pero para qué tú naciste. Gloria sea el nombre del Señor. Mire mi hermano. En los manos de Cristo. Usted nació con un propósito. Usted está en este lugar. Con un propósito. Dios no lo trajo a este lugar. Para que usted vuelva hacia atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Usted está en este lugar. Porque el Señor. Quiere hacer de usted. Un verdadero adorador. Usted. Que el Señor. Quiere hacer de usted. Alguien que realmente le alabe. En las pruebas. Pero también le alabe. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando todo está tranquilo. Que usted le alabe. Gloria sea el nombre del Señor. En la abundancia. Pero que tú también le alabes. En medio del escasez. Que usted le alabe. En medio. Gloria sea el nombre del Señor. Del gozo y de la alegría. Pero que en medio del llanto. Y de la tristeza. Usted también alabe a Dios. Poderoso Dios. Te adoramos Señor. Mi hermano. Mire cuando Dios lo hizo a usted. Dios depositó algo especial. En su vida. Mire los ojos de Dios. Estuvieron sobre su vida. Antes que el mundo supiera de usted. Dios ya lo había visto. Antes que usted hubiera nacido. Antes que tus padres hubieran nacido. Antes que tus abuelos hubieran nacido. Dice que desde la fundación del mundo. Dios trazó un plan para ti. Dios trazó un plan para ti. Para llevarte a un lugar. Donde Dios te quería llevar. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando yo lo veo a usted en este lugar. Yo le doy gloria a Dios. Porque yo sé que Dios lo trajo a este lugar. Con un propósito especial. Quizás usted no lo pueda ver. Quizás a veces Dios me revela cosas. Y yo como que medio veo. Lo que Dios quiere hacer con usted. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo me alegro. Porque en medio de las luchas. Y en medio de las pruebas. Usted sigue caminando. Porque en medio de las batallas. En medio del desánimo. En medio bendito sea el nombre del Señor. De los tardos del enemigo. Aunque usted a veces sienta que no tiene fuerza. Aunque a veces usted ha dicho. Voy o no voy. Como decía nuestra hermana Ángela. Aunque a veces usted ha claudicado. Y ha dicho. Quizás yo. Yo no voy a seguir. Gloria sea el nombre de Jesús. No, quizás ese no es el lugar donde Dios me quiere llevar. Déjeme decirle que Dios lo necesita. En este lugar. Dios te necesita aquí iglesia. Dios te necesita en este lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Usted dirá. Pero es que ahí a veces siento como que no. Como que no puedo. Como que no es el lugar. Mire Dios te trajo en este lugar. Para prepararte. Con un solo propósito. Hacer de ti un verdadero hijo. Y una verdadera hija. Que cuando tú camines. Gloria sea el nombre del Señor. El diablo tenga que salir corriendo. Porque el gigante de Israel. Caminará contigo. Que cuando tú camines por ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y la tormenta se levante. Bendito sea el nombre del Señor. La tormenta tenga que sosegarse. Porque un hijo de Dios está caminando por ahí. Que cuando tú camines. Y el mar atraviese en tu camino. Gloria sea el nombre del Señor. El mar tenga que partirse en dos. Porque un hijo de Dios está caminando por ahí. Eso es lo que Dios quiere hacer iglesia. Dios quiere hacer de ti algo grande. Gloria sea el nombre de Jesús. Y adoramos. Yo sé que a veces no nos desanimamos. Yo sé que a veces. Mi hermano. Flaqueamos en medio de nuestra batalla espiritual. Pero déjeme decirle mi hermano. Que nuestra recompensa es grande. Que el galardón que Dios tiene para con nosotros es grande. Pero a veces nosotros nos encerramos. En un hay. Gloria sea el nombre del Señor. En un hay yo no puedo. En un hay yo no sé qué voy a hacer. En un hay gloria sea el nombre del Señor. Yo no quiero. Mi hermano. Cuando Dios tiene algo grande. Es necesario que nosotros caminemos en esta hora. En obediencia a Dios. Que comencemos a seguir su santa y perfecta voluntad. Porque mi hermano. Los días que estamos viviendo son difíciles. Y es necesario. Nos dice Efesios capítulo 5. Versículo 16. Que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Ya no es tiempo de que usted y yo estemos jugando al cristiano. Ya no es tiempo de que usted y yo estemos jugando a la iglesia. Cosas malas vienen para este mundo. Mi hermano. Los mismos científicos están dando testimonio. De que las cosas que vienen para este mundo son terribles. Mi hermano. Se esperan terremotos que nunca antes en la historia de la humanidad se han visto. Se esperan situaciones difíciles que nunca antes en la historia de la humanidad se han visto. Usted mismo está viendo que la naturaleza misma está dando testimonio. De que algo está pasando en los aires. Gloria sea el nombre de Jesús. Como ahora. Gloria sea el nombre del Señor. En primavera parece invierno. En invierno parece verano. Gloria sea el nombre del Señor. Es que la naturaleza misma está gimiendo con dolores de parto. Esperando su redención. Y a veces nosotros como cristianos dormimos. Y a veces nosotros como cristianos hacemos caso omiso. De las situaciones y las señales que Dios está enviando a la iglesia. Despiértate que tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y te alumbrarás Cristo. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Los cielos y la tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Bendito al que vive y al que reina. Poderoso Dios. Dice la palabra del Señor que un hombre tenía una higiene. Plantada en una viña. Y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Cuando nosotros leemos la parábola que Jesús hablaba en esta porción. nos damos cuenta que el dueño de la viña es Dios. Y que la higuera plantada en su viña es usted. Es el pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios vino a buscar fruto en su pueblo. Y que ya habían pasado tres años. Y él se daba cuenta de que cada vez que pasaba a buscar fruto. Él no lo encontraba. Yo no sé cuánto tiempo hace que Dios está llegando a tu vida buscando algo de ti. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé hace cuánto tiempo Dios está llegando a ti buscando algo de parte tuya para él. Y tú lo único que le estás dando es quejas. Y tú lo único que estás dando es problemas. Y tú lo único que estás dando son, gloria sea el nombre del Señor, rebeldía. Mire, Dios está buscando fruto de parte de su pueblo. Nosotros a veces, mi hermano, le decimos, Señor, si tú me llenas, gloria sea el nombre del Señor, yo te entrego todas mis cargas. Señor, si tú me llenas, gloria sea el nombre de Jesús, yo te doy todo. A veces nosotros condicionamos la bendición de Dios por lo que Dios nos da. Señor, si tú me das esto, yo dejo esto otro. No, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor. Hace cuánto tiempo Dios está llegando a tu vida queriendo llenarte. Y no te puede llenar porque siempre la encuentras llena de cosas que no tienen que estar ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que soltar. Hay cosas en nuestra vida que Dios no las quiere ahí. Gloria sea el nombre de Jesús. Y que es necesario que las arranquemos. El único que sabe de esas cosas eres tú y eres Dios. Porque al pastor usted lo podrá engañar. Pero Dios no puede ser burlado, mi hermano. A Dios usted no lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios te quiere llenar. Dios te quiere hacer de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Un vaso de honra. Él quiere usarte de una manera especial en su reino. Él quiere usarte de una manera especial en su casa. Él quiere hacer de ti, mi hermano, un predicador. Un evangelista. Una adoradora de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Él quiere hacer de ti cosas grandes y maravillosas. Pero cada vez que llega a ver la higuera. Gloria sea el nombre de Jesús. Se da cuenta que no tiene fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que aquella higuera lo único que está haciendo es ocupando un lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando quizás hay otros que quisieran estar en este lugar. Cuando quizás hay otros que no pueden ni caminar. Ni respirar con tranquilidad como lo hacen usted y yo. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando hay otros quizás metidos en los hospitales. Quizás, hermano, por causa de su pecado han llegado a ese lugar. Pero en ese lugar se han dado cuenta de la necesidad que ahora tienen de adorar a Dios. Y quisieran llegar a este lugar. Quisieran encontrar una mano que las trajera a este lugar. Y usted y yo, quien tenemos la oportunidad y la libertad de llegar a este lugar. A veces no queremos llegar. A veces, mi hermano, nos enropamos en nuestras casas. Gloria sea el nombre del Señor. Nos metemos en la cama. Nos tiramos la sábana encima. Y no queremos salir del lloro. Y no queremos salir de la queja. Y no queremos salir de todas esas cosas. Porque me hicieron esto. Porque me hicieron lo otro. Gloria sea el nombre de Jesús. Es tiempo que la iglesia del Señor comience a dar fruto. Es tiempo de que la iglesia del Señor comience a caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, cuántas veces el Señor ha venido. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuántas veces el Señor ha venido. Bendito sea el nombre de Dios. A buscar en su higuera frutos. Y no ha encontrado. Cuántas veces el Señor ha dicho. Esta higuera, lo único que está haciendo es inutilizando la tierra. Es necesario que sea cortada. Y que sea echada al fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Pero entonces aparece el viñador. Entonces aparece el que cuida la viña. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ese es Jesucristo, mi hermano. Ese es Jesucristo. El que se interpone entre usted y Dios. Entre Dios y nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando toda la ira de Dios va a ser derramada sobre nuestra vida. Entonces Jesucristo aparece en escena y dice. Padre Santo y Padre Bueno. Por Él entregué yo mi vida. Déjalo un tiempo más, Señor. Para ver si se arrepiente. Déjalo un momento más, Señor. ¿Cómo vas a dejar que mi sangre haya sido derramada en vano? Deja que mi sangre lo cubra. Deja que mi sangre. Gloria sea el nombre del Señor. Lo santifique. Déjalo un momento más. Déjalo un momento más. Deja que yo cabe alrededor de ella. Deja que yo cabe y que la abone. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, cuando leemos la palabra original, el cabar. Gloria sea el nombre de Jesús. En el original hebreo nos está hablando de remover la tierra. En la agricultura, gloria sea el nombre del Señor, por lo general, antes de sembrar algo, antes de sembrar una semilla, se ara la tierra. Cuando se ara la tierra, antes lo hacían con bueyes, todavía, en muchos países se hace con bueyes, pero hoy en día, gloria sea el nombre del Señor, se utilizan los tractores especiales con discos que aran la tierra. Y el propósito de remover la tierra es de sacar todas aquellas impurezas que están impidiendo que el fruto de la tierra salga y crezca saludable. Gloria sea el nombre del Señor. Pero una de las cosas que me llamaba la atención cuando leía la palabra es que el Señor dice que después de que la tierra sea acabada, después de que la tierra sea removida, y que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones sacando todas aquellas impurezas, bendito sea el nombre de Jesús, porque eso es lo que Dios quiere hacer, mi hermano, es necesario que usted se limpie primero. Si usted quiere ser usado por el Señor, es necesario que cada uno de nosotros nos limpiemos. Es necesario que el Señor sea todo en nuestra vida, bendito sea la gloria del Señor. Hay cosas, mire, hay cosas que el Señor ha comenzado a pedirle a usted, yo lo sé, gloria sea el nombre de Jesús. Hay cosas que el Señor ha comenzado a pedirle a usted y que usted no le está dando, gloria sea el nombre de Jesús. Hay cosas, hay un sentir en su corazón. El Espíritu Santo de Dios está trabajando en su vida haciéndole sentir porque es el Espíritu de Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Y hay cosas que usted a veces dice, pero por qué, Señor, gloria sea el nombre de Jesús, porque es que yo me siento así. Mire, yo no sé usted, pero cuando usted y yo nos negamos a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios no nos deja tranquilos. Hay momentos en mi vida que yo me he sentado y he dicho, Señor, yo no voy más, gloria sea el nombre del Señor. Señor, yo no hago esto más. Señor, yo me niego a hacer esto más. Pero decía Jeremia, gloria sea el nombre del Señor, quise resistirlo y no pude. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Gloria sea el nombre del Señor. Hay veces que vamos a querernos hacerlo, pero en medio de todas las cosas el Señor te va a seguir diciendo, hazlo. Tienes que hacerlo. El Espíritu Santo de Dios te va a seguir empujando hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Tú querrás resistirlo, pero no vas a poder. Mira, hay noches que no vas a dormir. Pensando en lo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu vida. A veces tú dirás, pero soy yo. Quizás es mi carne. Es el Espíritu de Dios el que está trabajando en tu espíritu. Porque es necesario que te acerques más a Dios. Mi hermano, usted no le puede servir a Dios desde allá. Gloria sea el nombre de Jesús. Es necesario que usted sea parte del cuerpo. Es necesario que usted se meta. Gloria sea el nombre del Señor en el cuerpo. Puede ser que usted no haga lo mismo que yo. Pero algo Dios va a hacer con usted. Puede ser que yo no haga lo que usted. Dios lo ha mandado hacer. Porque el cuerpo tiene diferentes miembros. Y nos edificamos, nos ayudamos los unos a los otros. Poderoso Dios. Mire, dice la palabra del Señor que el que desea obispado, buena cosa desea. Cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo le dije al Señor. Cuando yo veía a mi pastor predicarle, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero predicar como predica mi pastor. Gloria sea el nombre de Jesús. No hay nada de malo. Anhelar y desear hacer algo para Dios. Yo he oído mucha gente que dice, pero el Señor me trajo y yo no quería. Yo he oído muchos pastores que dicen, yo no quería ser pastor. Pues yo no sé, el Señor trabajó diferente conmigo. Algo raro pasó, pero yo sí quería ser pastor. Lo que yo no sabía era el proceso por el cual yo tenía que pasar antes de ser pastor. Porque cuando usted quiere hacer algo para Dios, usted necesita ser procesado por Dios. Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y en ese proceso es donde el Señor comienza a abonarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, a mí me llama la atención cuando el Señor le dice, el viñador le dice al dueño de la viña, deja que yo cabe primero y que la abone. El original hebreo, abono, significa inmundicia en el texto que nosotros estamos hablando. Usted diría, pero ¿cómo nosotros? Mire, ¿qué es el abono? ¿Usted sabe de qué hacen el abono? Gloria sea el nombre del Señor. El abono lo hacen de estiércol y de basura. ¿Cómo es que usted y yo vamos a ser abonados con estiércol y con basura? Gloria sea el nombre de Jesús. Y es que déjeme decirle que Dios va a utilizar todos los ataques de Satanás. Dios va a permitir que a ti te lancen dardos. Dios va a permitir que tú pases, gloria sea el nombre del Señor, por las murmuraciones. Dios va a permitir que pases por el señalamiento. Dios va a permitir, gloria sea el nombre del Señor, que la misma iglesia se levante contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a permitir, bendito sea el nombre de Jesús, que la gente te señale, que la gente te critique, que la gente hable peste de ti. Gloria sea el nombre del Señor. Dios va a permitir que el mismo Satanás se levante contra ti, porque en medio de todos los ataques del enemigo y en medio de todos los señalamientos, Dios te está procesando. Dios te está abonando. Gloria sea el nombre del Señor. Dios está haciendo algo grande contigo, mi hermano, porque a veces queremos llegar arriba, pero es necesario que para usted llegar arriba, usted comience de abajo. Yo decía, Señor, yo quiero estar en ese altar. Señor, yo quiero predicar en ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, yo quiero agarrar ese micrófono. Señor, yo quiero pararme en ese púlpito. Gloria sea el nombre del Señor. Y sabe que el Señor me concedió la petición, pero sabe cómo fue la primera vez que yo me paré en ese altar. ¿Sabe usted cómo fue la primera vez que yo agarré ese micrófono cuando comencé a limpiar la iglesia? Gloria sea el nombre del Señor. Ahí fue cuando Dios me permitió pararme en ese altar. Y yo limpiaba el púlpito. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo agarraba el micrófono y lo limpiaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo decía, aquí se para mi pastor. Aquí se para mi pastor. Aquí predica. Y arreglaba las bancas. Y limpiaba los baños. Gloria sea el nombre del Señor. Yo me pasaba horas enteras, yo solo, en aquella iglesia, cantándole al Señor, arreglando la banca. Mi hermano, yo le doy gloria a Dios que en un momento, en un momento el Señor me permitió vivir un año dentro de aquella iglesia. Y qué gloria. Mire, no había nada más lindo que poder llegar después del trabajo y meterme en aquel lugar a adorar a Dios. Mire, no hay, mi vida no creció tanto, espiritualmente hablando, en aquel momento que Dios me permitió vivir un año entero en aquella iglesia. Y mire, Dios me enseñó cosas. Dios trabajó conmigo. Dios hizo cosas grandes y maravillosas en mi vida. Pero después de aquella gran bendición, el Señor me permitió pasar por un desierto. Y en ese desierto, le voy a decir, le fallé a Dios. Claudiqué con mi mente. Engañé a Dios muchas veces. Gloria sea el nombre de Jesús. Guau, le falté a Dios. Caí en el error muchas veces, mi hermano, dándome a demostrar que lo único que me ha sostenido en este lugar es la gracia, la misericordia de Dios. Comienza a darle a Dios lo que Dios te ha dado. Dad por gracia lo que por gracia recibiste, mi hermano. Es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Porque el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Es tiempo de dar fruto. Y qué fruto es el Señor te ha apretado. Qué fruto es lo que el Señor está demandando de ti. La palabra nos enseña que demos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando vemos, gloria sea el nombre del Señor, la palabra que estamos leyendo. Cuando vamos al contexto de toda la palabra, el Señor le está hablando a los fariseos. Y el versículo 5 nos dice al Señor hablándole a ellos, arrepentíos, porque si no todos pereceréis igualmente. Mi hermano, no podemos engañar a Dios. No podemos decir que somos una cosa y hacer otra. Es necesario que caminemos en integridad con Dios. Es necesario que caminemos derecho con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talento. Comienza a usarlo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Mire, si Dios le dio algo. Mire, Dios pide, gloria sea el nombre del Señor. Cuenta de lo que nos ha dado. Dios es celoso y dice que recoge donde Él nos sembró. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que es necesario, es necesario que hoy más que nunca nos pongamos en las manos de Dios. Porque la gente, mi hermano, la gente no se da cuenta de los tiempos en que estamos viviendo. Poderoso Dios. Mire, yo siento a Dios, yo siento a Dios en este lugar. Cosa grande que el Señor quiere hacer. El Señor me lo ha dicho y el Señor me lo ha mostrado y yo veo su mano. Yo veo la mano de Dios. Yo veo la mano de Dios sosteniendo este lugar. Mire, no torne, no torne su mirada hacia atrás, no caiga en la duda, no caiga en el desamino. El diablo va a tratar que usted retroceda. Mire, es más, no va a tratar, ya está tratando de que usted retroceda. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a un hijo de Dios lleno de su presencia. Mire, yo oí un testimonio. Un testimonio de un marero. Y algo que este hombre decía, es que si a él no le tenía miedo a nadie. Él no le tenía miedo a agarrarse con nadie en el mundo. Pero si hay algo que a él sí le tenía miedo. Era un hombre lleno de cicatrices y con un machete en la mano. Mire, yo no sé si usted me está entendiendo. Pero si hay algo que al diablo le tiene miedo, es a un hombre que ha pasado, que se ha caído, que se ha levantado y se ha caído. Lo ha llenado de cicatrices y todavía tiene la espada en la mano. Todavía no la ha soltado. Mire, cuando el diablo lo ve a usted y mira que usted lleva en su cuerpo las marcas del Evangelio. Y todavía usted tiene la espada de la palabra de Dios. Mire, a ese sí el diablo le tiene miedo. Por eso, mire, agárrese hoy más que nunca del Señor. Porque cosas, cosas grandes y mal.